que hombre tan apuesto albert lo has hecho de nuevo eres el hombre más irresistible que has conocido jamás había conocido a un hombre tan apuesto como tú William Albert Andre así es voy a cepillar me porque esta noche iré a una discoteca ya saben que soy un hombre de mucho prestigio y las mujeres en cierto modo son mi vida saben ustedes que mantenerse así con esta belleza con esta delicadeza con esta sutileza estas manos hermosas este cabello dorado y mantener esta fina tela de mi capa son cosas complejas a veces y me estoy preparando para buscar unas pueritas les quería contar que he decidido ser cabeza de la familia Andre he decidido tomar mi rol el rol que me pertenece mi gran mansión está en otro lugar me encuentro en la casa de un amigo Cristóbal a veces salgo de juerga por la calle y ocurren cantidad de sucesos voy a mirar qué pasa en el bar estoy vestido como escocés porque por lo mismo no tuve tiempo de cambiarme pero no importa hoy es 31 de octubre y voy a aprovechar estando con mi uniforme de escocia para tomarme unas cuantas cervecitas y plantear nuevas ideas para mis negocios mis proyectos todo será grandiosos entonces nos vemos en el bar muchachos se va a ir alberto si George nos vemos más tarde que voy a ir no sé dónde ir porque es que la calle está llena de jovencitas y yo soy un hombre muy joven y apuesto yo creo que voy a ir a un bar amigo George nos vemos pronto y no me esperes temprano ¿oíste George? sí señor ay señor es que acaso no tiene ojos ay pero señor es que acaso golpeé con los ojos o qué yo soy muy en el verano y déjame pasar este lugar está muy oscuro pero bueno aquí siempre acostumbro a frecuentar con mis amigos hacemos contabilidad negocios siempre acostumbro a venir aquí con mi amigo George nos tomamos unos tragos conocemos chicas aquí cantidad de cosas por favor camarera, mesera que la quiere decir permítame lo de siempre por favor lo de siempre querida muchísimas gracias corazón permítame otra por favor es que el día de hoy ha sido medio complicado muchísimas gracias como les iba diciendo mis queridos amigos siempre acostumbro a venir aquí buscamos lindas pollitas bailamos con ellas a veces a veces entre una parranda y una cerveza y otra ocurren cantidad de cosas es impresionante lo que un hombre puede hacer en una noche y lo que esto hace porno esto mi querido amigo el asistente George le llama el embellecedor cuando él se toma 10 de estas cualquier mujer le parece bonita es impresionante en este preciso momento siento algo extraño no sé como déjà vu una sensación extraña muy peculiar estoy pensando en Candy qué será de la vida de ella tengo que hablar con ella porque no sé qué sucedió de ella desapareció de un momento a otro de lo más extraño tampoco volví a ver a mi amigo Terry pero no sé no puedo dejar de pensar en ella yo creo que iré a buscarla Candy espérame la vida de ella no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.